5, 4, 3, 2, 1, grabando No sé por qué digo eso No, sé que os falta No, le hago Y bueno Corren, no está Necher con nosotros A la puta Que me parió Mi vieja mula ya no es lo que era Hay que pagar Hay que pagar la team Para que nos dejo usar la Necher Sí, hay que pagarle a Barcelona Para que nos preste a Necher Confiburá No, así nomás Confiburá Confiburá, no me gusta la configuración Por defecto el juego me recomienda Confirmá, mira esa calibrita está sufriendo No más hablaron de este tipo No, nunca hablaron ¿Qué? ¿Qué? Yo pensé que era el que estaba atrás Es más, aquí hay una casa No, mira que es el cabrón Secreto, viejo Vamos a ver si vemos Aquí hay un brazo, viejo Ya está No, mira que es el cabrón No, mira que es el cabrón No, mira que es el cabrón Y bueno Está Popeye acá Tintín me parece Y no nos movemos, viejo ¿Y vamos? Hacia ahí, hacia ahí, viejo No sé Pero ya, hermano Hacia acá, hacia acá Hacia acá todo Y por qué, viejo pone tefero Camino al pedo A ver si le puedo disparar El cuerpo con eso Pobrecito Hinchado de San Lorenzo ¿Y bueno? ¿Por qué no nos quemamos, viejo? ¿Tú tú 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 tú? Dice, viejo Y bueno, no pasó nada Y bueno Y bueno Váyanse de acá, no le pasará nada Y de luego Hija de mí, ha aparecido acá Y la nave, ¿cuántos son? Sí, un hombre sombra ahí acá, viejo No, qué bola es eso Sí, ahí, ahí ¡O a ver qué bola es eso! ¡O a un hombre sombra! ¡Ja, jajajajaja! ¡Masi dos omes todas! Hombre sombra versión pixelado Te acuerdo Uya ¡Tengo miedo, viejo! ¡Bee, ese era un hombre sombra, en serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, ey! ¡Un hombre sombra, en serio! No hay nada, güey No hay nada, viejo No hay nada, hijo No hay nada ¡Mirá, un hombre sombra! ¿Dónde vos wieles la sombra de esa? Nadie te cree, hijo ¡Nadie te crees, hijo! ¡Tá ahí este video! Mí�로 ¿Te acuerdas, ahí hay un tipo ¿Está apuntando, hijo mío? Ah, no. Deja raro. Diga. ¿Esto pido Woodstock o qué onda? Diga, que bien. ¿Acabó un concierto de Sharash? ¿Ves un poco ese árbol del trailer de Dark Souls 2? Claro. Ah, mira por el árbol. Un poco más trambólico o no? Death barn to be burnt. Oh, death to be burnt, 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 señor, burnt. ¿En esa casa? ¿James qué? ¿James Spader? Él hizo la voz de Ultron. ¿James de Silent Hill 2? ¿James Bond? De este lado no viene nadie, boludo. Poder retroceder todo lo que quieras. Bah. Retroceder es para los marocos. Para los marocos. Para la gente que nació en Marruecos. Eh... Todo bien. Yo veo tu pistola, eh. Ah, no, no tengo más bala, parece. Wow. ¿Qué pasó? Ay, no, no, no puedo ni disparar ahora. Ay, no. Recuerdenme como... Una mujer que no se despila. Para nada, luego. No me importan las nuevas tendencias. No me importan las nuevas tendencias. No me importan las nuevas tendencias. Sí, acá hay... Acá justo hay un... De las cosas. Puto... Ahí tenés, carajo. Nadie dispararle a... Piedecat. No, no. Nadie le dispara a Piedecat. Nadie le dispara a Piedecat. Javier, ¿y ahora, y ahora, y ahora? El taller. ¿Qué? Va a aparecer más ahora. ¡Ah! De las cosas. De las cosas. Va a entrar Kale, parece. ¿Qué? Ay, güey. Me tiró una... Una fireball por ahí. Me tiró una. Sí. Será un nuevo enemigo. ¿Dónde está? Ah, no. Un Germinator, eh, viejo. Ahí es la cabeza. ¿Nervio? Sí, un Germinator. No la veo. Me ha tirado una fireball, viejo. ¿Le mataste? ¿Le mataste? No, pero le saqué el casco. Deja, matale a Paz, ah. Va a explotar y nada. ¡Ay, güey, puta! Le está haciendo un mili, viejo. Me ha matado, viejo. Ya, joder. Ya, joder. Volvé a ser vocalista de Motion Head. Aida. No, no está. Detrás de vos viene... Aida, ahí murió. ¿Qué viene detrás de mí? Danos, no tenés preacher. No tenés verdura. No tenés maíz, puerrro. No se abre, man. No tenés maíz. Eh, tiene mina, viejo. Lleva toda su mina. ¡Ah! ¡Qué puta! ¿Qué pasa acá, viejo? Nada. No pasa nada. ¿Por qué, güey? Ustedes sorprenden esto si es una casa típica cacupeña. ¿Viste? Te dije lo. Vamos a llevar el Tocaré. Tocaré es un arma de mano. Y obviamente no hace un arma de piedra. Ahí está. Un fuego. ¿A qué? Deja correr. Deja correr, deja correr, deja correr. Deja correr. Son payasos estos. ¡Ah! Vea un poco esto es un pseudo... 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 El podrido... Onito, mía. No, de nada, de nada. Acá. El pene nomás. Está empezando a formarse el podrido ahí. Sí. Yo estoy retrocediendo. Como la puta esa, viejo. Bueno. ¿Qué es peor que los nazis? ¡Zombie nazis! ¡Lanchada de cerro! Jajaja. ¿Y qué es peor que los zombie nazis? ¡Lanchada de cerro! Llegamos bien, viejo. Jajaja. Y eso, eso es lo único faché. Jajaja. Jajaja. Tire todo. Y bueno, vamos a matar. Vamos, vamos a terminar con su sufrimiento, viejo. No, ese, ese no porque tiene bigote. Ese es el que sufra. Ahora sí, vamos tranquilos. No va a pasar solamente nada en este bridge. En este bruque. Voy a mirar hacia atrás mientras que... Bueno. Y aparentemente no hay nadie adentro. Conseguimos confiar en... Y bueno. Si el jungla no banquea. Y bueno. No parece ser... Ah, de ahí como venimos. Ese es... No sé por aquí. No sé por aquí. No sé por aquí. Hay zombie. Hay zombie viniendo por acá. Preferimos el viejo Korn. Allá hay un tipo sentado que está muerto ya. Con ajá que me mueve. Jajaja. Jajaja. ¡Mueula! No me esperabas. Ah, eso es todo easy viejo. Menos ese que viene ahí que parece un jefe de Resident Evil 4. Jajaja. Jajaja. No sé qué puta lleva, viejo. Jajaja. Hay que poner una mina acá, viejo. No me acuerdo cómo se llama la gente. ¡Mendoza! 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 Yo también voy a poner minas. Mira, hace su cata. Jajaja. Ahí ya puse cuatro minas. Así con ese no se muere. Jajaja. Derani pasó por al lado de la mina Korn. Matale viejo. Tuyo, viejo. Tuyo. Jajaja. 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 No sé. Yo me atrevo a decir que ese es One Hit Q. De uno te mata. Me ha sido lento, pa. Sí, boludo. Movete, movete. Encima de peso acá. Bueno. Granada. No, hay una final de línea ahí, boludo. Tengo que mover. Corre hacia acá. Ahí está. Granada, güey. Puebe. Dale que quiero tu chainsaw. No se acuerde. Ahí te va una granada en el trasero. No. Por vos se fue. Ahí te levantó. La colita, la colita, la colita, la colita. Oh, güey, puta. Jajaja. Parece. Parece ese tipo que ganó el WrestleMania del título. Jajaja. Así te revoleo el título. ¡Ahhh! ¡Eaah! 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 ¡Uno, boludo! Ahí está. Mujó. ¡Vaay! ¡R y vivir, vi! Vienen dos más. Nada. No, 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 no. Nada, nada, nada. ¡Eaah! ¿Eaah! ¡Eaah! A ver. Pringote, Preacher, algo. Preecher, Preacher. ¡Ay mira mi preacher! ¡No! Acá hay un cadáver con una PS... Con un arma de gaster ¿Como una PSP o una PS Vita? Si es PS Vita, entiendo porque es un cadáver, está esperando por juegos que nunca llegaron Le están comiendo, literalmente le están comiendo el culo a él Mira, le están comiendo el culo ¿Estos zombies les gusta ver Game of Thrones? Yo me agacho Hay un sniper, me voy a tratar de aceptar Ahí le maté en el aire Ya viene un musulman, moriste pues Ahí está, ahí murió, ahí viene otro Y creo que lo mató Creo que está reventando con él Ahí viene otro ¡Ayuria! Aquí viene otro Ahí le mató también Llévate todos los putas, yo no quiero Ya, mi putas, voy a canjear por empanadas Ahí juega Y... no aparecen por ningún lado en el aire Solo el de la vaina Y bueno, ¿siguen la música todavía? Yo dejé de disparar Andá, andá, andá Mira, mira, mira ¡Tú, tú, tú, tú! Objetivo completado Y bueno, y bueno, y bueno Y bueno Eso no más Y bueno Yo tenía que tener cuidado cuando venía Ah, ¿qué? ¿qué pasó? Y... explotó mágicamente ahí un barrero Y bueno, vos disparándonos una pistola Esto no se ve bien Esto se ve como un nivel de The Evil Within Y bueno Acá hay otro The Evil Within Acá hay un San Bamber Ay, joder, you shall know San Bamber ¿Qué acá? ¡Ay, joder! Se me puso todo blanco y negro de repente Sí, boludo, sí, sí ¡Survive! ¡Neeee! ¡Neeh! 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 Y bueno, yo voy a poner una mina terrestre acá Y... Ultra GG ¡Neeh! 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 Bueno Antes de morir Quiero decir que porque le voy a atancel a comer ay wey aca viene mas y este va a ser el fin te vas a correr y vas pateando por un sueño ya ay wey puta ojala no haya ni uno dentro de mi no estaba preparado asi que lo iba a hacer para un sieche no se donde estaba pero se te van 500 zombies por ahi tranquilo esto esta todo consolado tengo contacto en la fifa yo si le matas a eso y hay uno que se esta haciendo a mi lado si le matas a eso ay wey no vio todo esto cae por este lado tranquilo te vas a resucitar ay wey no vio todo esto pero primero que la pata de ese guilet ay wey queje san bambos ya esto le voy a chuta ay? se cree yori ay wey que vengan todos los sieche que es por es sieche bro llene de mi sieche y y y y y y